De toda nuestra publicidad, el 30% ya lo estamos haciendo online. Entonces la invitación, y lo conversábamos con todos los medios en este encuentro, es que los medios hagan una propuesta multi-medios, en el sentido de que las ediciones impresas se combinen con los medios digitales, desde que uno sueña el viaje, en el caso de volar, es tan evidente cuando uno empieza a soñarlo, hasta que uno lo comparte, digamos, a través de sus medios digitales. Porque, bueno, ahí va a estar, donde están los clientes, también está la publicidad. Así que, sí, nosotros vamos a seguir, hace dos años era solo el 15%, ya es el 30%, y varios aquí comentaron que están incluso a niveles más altos del desafío, y las generaciones jóvenes van a estar con el móvil en el mundo digital, además de los medios escritos. Aquí hay que trabajar, 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 y detrás de cada dificultad o crisis hay oportunidades. En el caso de nosotros, hay oportunidades de hacerse más eficientes, hay oportunidades de hacerse más creativos, de buscar nuevos nichos. Yo creo que en los momentos de dificultad es donde se prueba el liderazgo, la creatividad y mucho trabajo. Yo creo que este es un país que tiene todavía mucho, mucho potencial. Oye, no quiero dejar de terminar sin felicitarlos por los 100 años. Maravilloso que un medio llegue a esa fecha, a cumplir 100 años. Cuenten con todo el apoyo de nosotros y felicidades por el tremendo trabajo que están haciendo. Un abrazo para todos y cada uno del Rancagüí.